En Caput A Diego Maradona Pasan cosas Todo el apoyo sincero De un peronista De un hombre que quiere que la gente coma Que la gente sea feliz Por eso le mando un beso grande A Eber Bonafini Te quiero mucho Muchas gracias por compartir el santuario de las madres Son unos encuentros muy Muy sentimentales los nuestros La verdad que nos queremos mucho Radio Caput Diego es Diego Y bueno son esas personas que son indispensables Esas cosas Esas personas que son indispensables ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de Whatsapp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia Infosiberia Las noticias en tu celular Radiocaput.com Estás conectado Estás conectado Estás en Caput La batalla del Prado Los jueves a las 15 en Caput No es un Caput Bueno, es lo de siempre Bandoneón de Aníbal Troido, la guitarra de Roberto Obrera ¡Qué bárbaro! Y hay que fijarse bien para no meter la pata Hoy es 24 de octubre de 2024 ¿Ya? Ya es 24 de octubre Hoy nosotros invitamos y te la presentamos a Carolina Kénixstein Bienvenida, muchas gracias Gracias, oración, súper contenta Sí, sí, me imagino porque nosotros también porque lo que estamos presentando con Carolina es una novela bárbara La verdad que es una novela bárbara ¿Quién es uno para decir que es una novela bárbara? Bueno, uno es uno que lee Uno es uno que va y la compra Es como uno que va a la cancha y sacó la entrada y ve el partido y dice Y generalmente todos los que van a la cancha saben si el partido fue bueno o fue malo Saben quién ganó Por eso el fútbol es tan interesante porque lo que ocurre en el verde césped no se puede tergiversar No es que ganó Boca por penales y vos podés hacer un relato que digan, no, en realidad Boca perdió Los que ganamos somos nosotros La única verdad en la realidad está ahí en el verde césped Entonces yo fui a la presentación de este libro porque a Carolina la conocemos de mucho tiempo pero como periodista, por ejemplo como diseñadora, como editora Para nosotros fue un descubrimiento que Carolina escribiera y peor aún que hacía rato que lo hacía porque tenés cosas publicadas con anterioridad Esta es mi segunda novela Por eso Y yo me desayuné con esta Y bueno, porque teníamos que reencontrarnos Bueno, y por qué es buena porque un indicador, por ejemplo es que yo la agarré con mucho prejuicio digo, no, no puede ser una novela escrita entre dos Carolina Kénixen y Christian Olmos Y digo, una novela a cuatro manos no va a andar ¿Este tipo de primera no? No, y eso que hay ejemplos Después cuando te pones a pensar hay grandes ejemplos de gente que ha escrito a cuatro manos Borges y Bilba Casares Hay un montón Pero yo siempre me quedé con un ejemplo que tenía de un maestro Vos nombrás con mucho respeto a tus maestros de taller y maestras Yo tenía uno que yo lo adoré que era Hugo Sofovich Y Hugo Sofovich siempre contaba ¿Te acuerdas que había una...? Hugo Sofovich fue un gran director guionista de televisión y de cine Yo fui al taller de Hugo Sofovich Siempre me acuerdo que cuando fui la primera vez que la primera clase que él dio empezó diciendo miren, escribir teatro, cine o televisión es exactamente lo mismo pero les conviene más el teatro porque en el teatro se cobra el 10% Me quedó grabado y digo siempre tengo presente eso ¿Y escribiste alguna obra? Sí, sí, sí Ya un día te vamos a revelar también Entonces yo me agarré esto con prejuicio y para empezar pero le encontraron una vuelta con Christian Olmos Sí Una vuelta bárbara Una vuelta bárbara No sé si hay que decirlo o no Conta Sí, sí Porque todas las cosas que vos me digas me van a encantar Pero no para spoilear No, no, no Es que esa es el riesgo Si yo veo que estás en riesgo de spoileo te pego así una patada debajo de la mesa Dale, dale Porque es digo, encontraron una vuelta que yo nunca la había visto A lo mejor alguien la hizo y la copiaron A ver Pero yo nunca la había visto Que es que uno escribe la voz de él Claro Y otra escribe la voz de ella Y uno supone que si son un tipo y una mina Sí Ella es la que escribe la voz de ella Sí Y él es el que escribe la voz de él Pero andás a ver Y no se sabe Es que no sé si lo podemos decir eso en el aire porque sería No La historia no A ver La historia de esta novela es una historia de una pareja de que tienen unos cuantos años juntos y que formaron una familia también y una familia ensamblada con hijas y padres y hermanos etcétera Y empiezan a desencontrarse ¿No? Empiezan a pasar cosas Y nos pareció con Cristian que escribir las dos caras o sea o dos de las caras de las cosas que pasan porque no solamente hay dos ¿No? Hay más eso también me parece que es importante Enriquece un montón Pero para tu tranquilidad o no sé si o no Yo escribí la voz femenina Cristian escribió la voz masculina Y aparecieron cosas muy interesantes en ese intercambio porque si bien teníamos una una línea sobre la que trabajábamos una trama bastante bien definida no sabíamos cómo terminaba al principio después se fue delineando un poco al final pero era sorprendente todo el tiempo el intercambio entre Cristian y yo Él de repente me devolvía un capítulo escrito por escrito por él como Julián y yo decía ¿Qué? O sea ¿Cómo puede ser esto? Jamás se me hubiese ocurrido como escritora que a un hombre podía pensar o vivir una situación de esa manera y en ese sentido fue muy enriquecedor no solamente como escritora sino también como persona de entender la mentalidad de los hombres que todavía no la entiendo tanto No este bueno lo que estamos viendo es el anuncio de la presentación de la novela ¿Dónde se encuentra lo que perdimos? Un paréntesis ¿Quién es la presentadora? Ah la presentadora Ana Huayuc es una colega es escritora y editora ella escribió un libro sobre los niños de Varsovia se llama y también acabo de leer de ella una podría llamarse una crónica que se llama Fantastic Land que habla sobre la maternidad fue divina la presentación con ella la verdad es que no podrían haber elegido mejor Martín Loza en la operación ponernos la foto de la presentación pensé que la estábamos viendo esta es la foto de la presentación en la librería del Ateneo el Ateneo de Cicabel y Juramento fue hace ya van a ser dos meses que la presentamos 28 de agosto dos meses pasaron que increíble para mí fue ayer claro te metí la pregunta sobre Ana Huayuc porque está en la foto de la presentación estuvo divina en la presentación además mucha gente no sé por qué fue tanta gente porque estaba lleno es un local grande es enorme mira creo que había más de 120 personas seguro y de hecho en la librería estaban muy sorprendidos gratamente sorprendidos porque el libro se vendió un montón en ese momento de hecho el libro sigue estando ahora dos años dos meses después de la salida sigue estando en la vidriera y sigue ah sí ahora es donde se encuentra lo que perdimos donde se encuentra lo que perdimos o sea el lugar donde uno lo va a encontrar exacto o donde uno espera poderlo encontrar no es pregunta no ni tampoco no porque no tiene tilde pero mucha gente cree que es donde se encuentra lo que perdimos pero no no yo la agarré enseguida esto viene con con efecto viene con trampa ¿quién es Cristian Olmos? Cristian Olmos es un compañero mío de las letras nosotros nos conocimos en un taller de escritura con Mariana Docampo que es una de mis maestras Cristian Olmos es un cuentista básicamente y cuando nos conocimos en el taller surgió la idea de escribir juntos Cristian es además es químico yo le digo él no es químico yo digo que Cristian es alquimista y más probable es alquimista y él hace por ejemplo hace cerveza y hace jabones y hace magia también con su con su pluma pero mira que que interesante te voy a decir aparte de ese desafío tan bien sorteado que es el de escribir en cooperación con un recurso que no me lo esperaba yo como lector digo esto está bien te voy a decir otros prejuicios con los cuales entré y se me fueron disolviendo demoliendo prejuicios uno es el de la clase media alta porque yo cuando empecé a leerlo dije bueno está bien esto es como porque hay también pruebas de gente que como Beatriz Guido Silvina Burrich Marta Lynch que escribe muy interesante escribiendo desde la paquetería entonces digo bueno está bien pero nos fuimos metiendo y tal vez estaría más emparentada con las cosas de Silvina Burrich que siempre se mete en quilombo siempre hay algo es imposible no hacerlo que siempre viene una intriga y yo creo que la prueba de fuego es que vos agarrás esta novela y no te despegas hasta no saber cómo se resuelven por lo menos dos intrigas que para mí son motorizadas por ella especialmente y que las dos tienen que ver con la infidelidad o con la libertad personal ahí está me gusta más esa palabra la palabra infidelidad para mí tiene una connotación un poco arcaica creo yo que lo que se juega acá es dónde se está puesto el deseo muy bien entonces el deseo a ella se le está moviendo muy fuertemente su deseo personal y su y el deseo de ser deseada entonces ahí está y eso es por qué porque las minas de esta época tienen esos líos adentro o porque a los 50 años eso ocurre digo los 50 años porque es recurrente Inés 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 y Julán tienen 50 años y lo que creo que trae esa edad es un lugar en la vida de una de una de mí en este caso como mujer y también en la vida de una pareja un lugar donde hay cuestiones que ya están resueltas donde ya no hay que salir a a a resolver ciertas cuestiones por lo menos con suerte pasa eso a esta pareja le pasa esto y empiezan a generarse algunos espacios vacíos donde empiezan a brotar de adentro dudas acerca del deseo acerca de la de qué es lo que qué es lo que tengo ganas de hacer de acá en adelante porque cuando uno tiene 50 años no quedan 50 años por delante en principio quedarían menos entonces lo que uno hace a partir de de los 50 es una decisión y esto es lo que les pasa a estos personajes y bueno a Julián le pasan otras cosas porque justamente tiene un subido muy alto profesional y él está como muy enamorado de su de su obra y de su premio y ella de repente siente que el deseo que antes sentía que tenía que 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 Julián tenía por ella no lo tiene no lo ve no lo encuentra se le pierde y eso es algo de lo que se pierde acá bueno a mí me parece que el foco hay que se pone el dedo en la llaga acá a través de la cuestión del erotismo personal y reflexiones muy interesantes pero me parece que va mucho más allá de esto y que está puesto te voy a dar un ejemplo en un momento dice en el taxi de regreso tomo conciencia de que el erotismo es personal y que lo que hacemos es compartirlo de ratos con otra persona tomo conciencia de que si bien durante todos estos años decidí compartir mi sensualidad con Julián ella es Inés Julián es él y lo hice como una libre elección esto que está encendido adentro mío me pertenece y entiendo que hoy estoy dispuesto a compartirlo con otra persona yo le pego con un palo pero me parece muy interesante pero te voy a decir dónde yo lo relaciono con otras cosas ¿te puede decir algo Horacio? sí después es que esa parte que vos acabas de leer y esto es casi una confesión fue una de las partes que más me costó escribir porque estoy diciendo algo muy importante ahí muy importante y muy central del libro y muy como está bien en el corazón de lo que se está jugando acá y no podía haber ni una sola palabra de más ni una sola palabra de menos en ningún escrito debería suceder eso pero en esta parte en particular donde yo estoy jugando una ficha como escritora y como dando una opinión personal me costó lo tuve que trabajar un montón hubo otras partes que no hubo otras partes mucho más fáciles o fluidas de escribir incluso hasta divertidas y esta acá tuve que realmente poner mucho cuidado y bueno me sorprende que justo hayas elegido esa parte para leer te voy a decir otra que para mí está muy vinculada aunque parezca mentira que está mucho antes me encanta esto me sorprende un montón me siento me siento una jubilada de 50 años y por ahí dice no me gusta la sensación de ser improductiva y yo creo que tiene mucho que ver con toda la cosa del erotismo personal la identidad el momento que se vive y yo por qué me fui a esto de me siento una jubilada improductiva y la jubilación porque creo que tiene que ver con el eros lo vital de nuestra sociedad también el modo viste que te voy a decir una mirá que comparación me sale pero bueno el Madma Gandhi cuando dice vos que haces yoga y lees de todo cuando Gandhi dice que el grado de desarrollo de una civilización se mide por el modo en que trata a los animales bueno ahora yo te digo también por cómo trata a los jubilados o a los viejos y cómo se auto percibe el vejez yo te llevo una tonelada de años yo te decía un amigo de mi papá cuando yo cumplí 60 años me decía si yo tuviera tu edad Carlos Milanesi Tilito Milanesi de Rosario oh si yo tuviera tu edad yo digo antes de establecer políticas jubilatorias previsionales y demás antes hay que preguntarse qué pensás vos que hay que hacer con los viejos y luego la cosa de que como vos pensás que hay que tratar a tu madre tenés que tratar a la mamá de todos si no hay ética digamos totalmente creo también que yo hasta ahora nunca había tenido 50 años claro es tu primera vez es mi primera vez bueno tengo un poco más que 50 años pero lo que algo que me no deja de sorprenderme y es algo en lo que estoy trabajando justamente con autores míos que trabajan sobre este tema no en este caso como escritora sino como como editora como facilitadora de procesos creativos en las personas que están escribiendo es los 50 años a los 50 años mis abuelos eran viejos o sea eran 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 ancianos digamos y yo a los 50 pico yo me siento muy joven pero creo que tiene que ver con con una expectativa de vida muchísimo mayor y con un montón de decisiones que antes no podíamos tomar y que ahora sí eso es decir la jubilada de 50 años es esa sensación también la verdad es que que dijiste dos partes súper muy potentes casi como un latigazo viste que en general la prosa no es dura pero tiene partes muy duras como por ejemplo lo que acabas de decir claro yo te decía un indicador de lector es que a mí me atrapó o sea yo agarré la novela y me la liquidé pero vos no seas el honor que me da que no me lo digas que cualquier tipo que te lea una novela que te lea algo que te pesa así es para criticarte hay que hacerlo un monumento absolutamente nadie le lee nada te voy a dar un ejemplo hago un paréntesis con esto yo he visto hace un tiempo cuando Cristina Fernández presentó su libro sinceramente entonces esta es una radio muy politizada somos muy politizados muy comprometidos yo todavía no encontré encontré un solo tipo en estos últimos cinco o seis años que leyó el libro aparte de mi caso porque el libro pero vos leíste no, no, no pude todavía pero yo creo que nadie lee nada esta es una sensación que tengo no es así pero me doy cuenta por ejemplo cuando repasé tus maestros desde ayer que los conoces solo leí algún cuento bueno el Pedro Mayral a Pedro Mayral lo leí porque Pedro Mayral claro porque él si no me falla el recuerdo él fue el primer ganador del premio Clarín exactamente y lo ganó siendo muy joven además con este ahora no me acuerdo del título Una noche con Sabrina Locke claro que después hizo la película claro entonces me acuerdo porque a él lo leí por la curiosidad de ver cómo era esa novela que había ganado a Inés Garra le leí cuentos sueltos porque conozco gente como Silvia Pugliese que estuvo aquí que pasó por su taller claro a Pablo de Santis lo leí porque es tal vez el más famoso sí, claro porque se metió mucho con la historieta tema que a mí siempre me atrae hizo sobre el ricotipo donde dibujaba mi papá hizo varias cosas la novela esa de la enigma de París que como policial me interesó muy generoso él como docente también y para cerrar está la lista José María Brindisi también Mariana Ducampo Federico Falco que a estos no los leí pero sé quiénes son sí, pero a todos hay que leerlos y hablando de Falco Los Llanos es una de las obras yo te la voy a regalar porque realmente ese libro no podés no leerlo Los Llanos Los Llanos es imperdible o sea Falco es el cordobés sí Federico Falco y se refiere a Los Llanos que son un apellido o son Los Llanos de la Rioja tenés que leer el libro bueno, está bien sí, sí, sí con gran curiosidad unos meses en el campo pero hay una historia por debajo que es muy 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 interesante y recién cuando te referías a los años que invertiste en editar que lo seguís haciendo sí yo te voy a decir con qué me qué se me cruzaba con eso que es que yo siempre le puse un ojo siempre te nombré Hugo Sofovich hermano de Gerardo Sofovich que fue en un momento el zar de la televisión el jefe de todo y a mí siempre me quedó grabado que Gerardo Sofovich primero hizo detrás de cámara era productor guionista entonces cuando él sabía qué era lo que había que hacer delante de la cámara otro que hizo este proceso fue mi amigo Fernando Niembro que lo hizo con el periodismo deportivo especialmente pero él fue primero productor entonces cuando pasó del otro lado de la cámara sabía todo por ejemplo Gerardo Sofovich yo me acuerdo que decía veía lo que pasaba en el último rincón del estudio sabía que el cinegista estaba durmiendo sabía que el otro el iluminador estaba distraído es una visión 360 que solamente da por estar un poquito por detrás por atrás de la luz sí y una cosa que tiene muy bien esta novela de ustedes es que está yo no sé si por casualidad porque me cuesta para no irme demasiado en lo que pero está bien estructurada está bien estructurada y eso puede ser por haber estado siempre mirando del lado de la vitora donde pifiaban o donde flaqueaban sí trabajamos un montón los escritos trabajamos mucho en la estructura en una obra una obra que ya no voy a decir si está bien escrita o no pero una obra que sea legible una obra que cumple su función cual sea esa función tiene que estar muy bien estructurada y no se le tienen que ver las costuras si se ven las costuras ahí hay un problema y el trabajo el trabajo de estructuración de armar las tramas la trama en este caso hay una trama principal pero hay otras tramas que no son la principal que alimentan que son todas vinculares por supuesto porque es un libro sobre los vínculos sobre los vínculos de amor está muy trabajada y ahí yo creo que mi experiencia y mi profesión como editora y de tantos años fue una suma acá porque nosotros armamos una estructura que es una planilla Excel digamos por supuesto conversada y digamos donde hay un montón de contenido y los personajes los desarrollamos un montón pero sí está pensada no es una obra digamos que la soltamos y no la trabajamos mucho claro porque si usted fuera a sentarse y escribir uno haría una novela por cada 15 días cada 15 días básicamente ¿cuánto te lleva a escribir 10 páginas? y escribir una novela es un trabajo hermoso y hacerlo de a dos es mucho más hermoso todavía porque la escritura aparte bueno vos también sos escritor y sabes sí escribir es una es una es una es una actividad muy solitaria y a veces me pasa a mí a veces como escritor y me pasa también como con mis autores con mis escritores que muchas veces se sienten como como perdidos ¿no? como si estoy bien esto le interesa a alguien cuando uno escribe en dupla cuando está hay un hay un punto ciego que deja de ser ciego porque está el otro ahí para mostrar está el otro para contener está el otro para iluminar de otra manera y en ese sentido es muy el proceso de escribir de dos es muy lindo sí y además no se sale igual se aprende algo sobre uno mismo un montón en el tiempo ¿cuánto tiempo le llevó? tardamos nueve meses en escribirla ah qué rápido sí qué rápido yo me acuerdo una mañana acá en Radio Caput invitamos a uno de mis maestros más adorados que fue Ricardo Monti el hombre de teatro dramaturgo y lo invitamos aprovechando que había hecho una novela la única novela que escribía entonces yo me acuerdo que le dije Ricardo yo estoy intentando hacer una novela le confesé a mi maestro y hace como veinte años que estoy trabajando no te preocupes a mí esta me llevó treinta dijo Ricardo claro pero no se sale indemne de hacer una novela algo te cambia algo aprendes un montón ¿no es cierto? ¿qué te dejo a vos especialmente como aprendizaje esta novela donde se encuentra lo que perdimos? ah y Horacio no sé qué decirte tanto no sé primero es una me siento transformada como mujer porque es un sueño cumplido es un deseo y un sueño cumplido para el que trabajé un montón aprendí a a a a negociar también ¿no? porque con Cristian si bien trabajamos súper bien por supuesto que a veces pasaba creo que es un poco me parece que lo comenté en la presentación del libro a veces él como Julián o sea escribiendo como Julián tiraba o sea hacia algo que para mí nada que ver entonces tuvimos que hacer no negociaciones pero sí como no no para ahí no va la cosa viene más viene más por este lado y eso bueno como es en una pareja esto es una nosotros somos una dupla este literaria y pero bueno en otras duplas que son parejas por ahí románticas etcétera también está todo el tiempo esta esta cuestión de la negociación nada la experiencia de publicar con una editorial tan tan importante y tan tan reconocida en Argentina para mí es súper importante que es ¿y qué es la editorial? BIR el sello es Vera pero Vera pertenece a la editorial BIR BIR Editoras que es una editorial argentina independiente muy importante con muchísima proyección digamos tanto en Argentina como en toda la hispana tiene una sede en España tiene en México también ahora en Brasil es la verdad que es un respaldo muy 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 grande para nosotros el mundo editorial es bárbaro para hablar también para preguntarte porque vos lo conocés lo conocés es bárbaro ¿no? hay un momento a ver si la encuentro porque ya ya nos toca el corte ya nos toca el cortecito para ir a a Caruso pero a ver si encuentro uno que me interesó también esto ya más de lo cotidiano está lleno lo tengo todo subrayado incluyendo las marcas de presente tipo la tecnología claro no sé si la pusieron a propósito o sea que va así acá está en la página 71 cuando ella vuelve a trabajar a ver sí entonces este ah cuando lo de las las tarifas ¿cuántos se está cobrando? ¿cuántos se está cobrando? ¿los bolos de trabajar? ¿cuántos se está cobrando? que como estos días yo tuve me consultaron ¿cuántos se está cobrando una foto? una nota fotográfica y tuve que buscar a un amigo para preguntar che ¿cuántos se está cobrando? la vida de otros, de quienes menos tienen, y sé que él ya se enamoró de esa posibilidad. Interesante la mirada de ella sobre él, porque otro de los indicadores de si una cosa funciona o no funciona, cuando uno lee, acá lo sigo a Borges, es si te hace reír o te hace llorar. Entonces cuando no pasa eso, puede estar bien, a mí el teatro o la lectura, que solo me hace pensar, y con el personaje de Julián, te lo comenté en algún chat, a mí me conmovió mucho cuando muere el padre, las cosas que dice, y además que abre un mundo que no está atisbado. Absolutamente, y como me comentaste en otra oportunidad, que me encantó eso que me dijiste, me parece una de las visiones más interesantes como lector, y es que, así como Julián cuenta su historia e Inés cuenta su historia, el padre también podría contar su historia, y hay tantas voces que no tocaron en esta novela, pero que podrían tocarse un montón. Es tremendo, sí, hay muchísimo, y sin spoilear nada, pero también hay intriga y hay cosas, apertura, cuando se plantean situaciones alrededor de los swingers, y cuando se plantean situaciones alrededor de o la infidelidad o la cosa personal, y lo que se dice y lo que no se dice, que son, y este para mí es el mérito, son muy intrigantes. Vos no podés dejar ahí de leer, porque quiero que a ver qué pasa, esta chica qué va a hacer, esta chica está loca, y el pobre muchacho, mirá, pibe, pará con el laburo, es muy interesante, es muy, muy interesante. Martín Loza, querido, vamos a ir al corte que nos corresponde en la mitad del programa, cuando volvamos Carolina, vamos a escuchar la columna habitual de Marcelo Ángelo Caruso, que es del palo tuyo, de todo esto de la escritura, y después la seguimos a final, chamullando sobre nuestros temas, incluyendo edición, incluyendo tu rol de facilitadora de proceso, y el yoga, podemos ir un poco, voy a respirar un poco, dale que respiramos un poco. Amm. Corazón del Oeste Solidaridad, Voluntariado y Asociativismo Anoche soñé contigo Proyecto Colectivo El programa radial de Asociativa Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo Solidaridad, Voluntariado y Asociativismo Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo Los jueves a las 5 de la tarde En Capó ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así, muy gracias, puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes, es la única que hay Toque el botón Instalar Y espera unos instantes La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente Busque el ícono de su celular Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho lo que hacen, los felicito Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput Sería un placer para mí, realmente Radio Caput ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Las noticias en tu celular Despertamos sumergidos en pantallas de saturación Brotó basura y nos tapó el sol A veces creo que no siento, a veces dudo y vuelvo a nacer Brotó la luna y se fumó la flor Bueno, esto que escuchamos es Apaguen Todos por Marcelo Ángelo Caluso Pero hoy con la lluvia, las tormentas... Se apagó todo Se apagó todo Ayer se me cortó el cable justo en medio de un partido que estaba viendo Barcelona y Bayern Múnich Una vez que me siento a ver un partido ¿Y qué hiciste? Y que gana el Barcelona, que yo quiero que gane Se cortó todo Se cortó internet, se cortó la televisión Horrible Y entonces voy a empezar a decir, ¿pero pagué o no pagué? Antes de enojarme, a veces llena la culpa yo Porque ¿sabes cuánto cuesta el cable? Estás por 50 lucas 60 lucas Bueno, pero es una exageración Es una barbaridad Es una prepaga Que cuesta 700 mil pesos por genial Hay una desmesura con esas cosas El libro, no sé a cuánto está ahora El libro está a 23 mil pesos Muy barato Sí Porque además no lo aumentaron estos dos meses No Porque yo lo compré el día de... A 20 mil Sí El día de la presentación Quien quiera tener... Vamos a hacer la venta Por favor Puede llamar a nuestra radio al 1165164446 Dejar el mensaje y vamos a respetar Porque ya no lo escuchamos el mensaje Pero después ya revise Y yo, uy, mirá, llamó uno y quería el libro Sí Y si no, también el 1544169500 1544169500 Si uno llama y dice Yo estoy... Porque este programa se ve después Claro Ahora se está viendo Ahí se está viendo Sí, claro, claro Pero después cuando empiezas a salir por Instagram Por Facebook Dicen, hay gente que lo ve Entonces, si lo ves por Facebook Manda y cualquier cosa te contestamos Y te dicen, mirá, ya se lo llevo otro Claro Para ser honestos con esto Ahora, decime una cosa Carolina Kerenstein Sí Decime una palabrita Ya me dijiste sobre... Allá hablamos de Pablo de Santis Sí Hablaste de Federico Falco De Inés Garland, también Sí, también Una famosa Famosa, sí En el mundo de los... Muy grosa, sí De Pedro Mayral, también Sí Decime algo de Mariana D'Ocampo Y de José María Brindice Bien Mariana D'Ocampo fue la facilitadora del taller Donde nos conocimos con Cristian La facilitadora Sí Es un rol que vos... Sí, ella es una escritora argentina Contemporánea Sí Muy original Y es una de las personas Que más me ha habilitado a mí como escritora Porque si bien tiene una formación Una formación muy seria Y académica inclusive Creo que es licenciada en letras Además de eso Es una persona muy habilitadora De recorrer caminos De experimentación Y eso Yo estoy muy agradecida con ella por eso La sigo admirando Sigo haciendo cada tanto Ella hace algunos encuentros De tipo de dos, tres horas Una sola vez Y yo sigo asistiendo a su bus Porque siempre abre Siempre abre un montón Y José María Brindice También Los dos son docentes de Casa de Letras Que es el lugar donde yo estuve Tuve parte de mi formación como escritora Y José María también Con él hice un taller Que duró seis encuentros Y es una persona también Es un docente muy organizado Muy generoso en sus devoluciones Y son personas Son artistas Digamos que son personas de la cultura Que están Vos te podés tomar un café con ellos Almorzar Leerle tus cosas Y ellos te hacen una devolución Y eso es estar cerca Cuando uno puede estar cerca De gente tan grosa Como todos estos docentes Es como Que no puedo pedir más Como aprendiz Si Si no la estoy pifiando En el recuerdo Mariana Docampo hizo algo con Sara Facio Si no me estoy confundiendo La verdad es que no sé Pero después me lo voy a chusmear Mariana Docampo publicó una novela Muy original Ahora que acaba de sacar Acaba no Pero ahora en este momento No me acuerdo de la editorial Pero es una obra realmente Muy original Muy experimental Muy fuera del canon Y eso a mí me encanta de ella Y de José María Brindisi La obra que a mí más me gustó de él Se llama Es una novela Es una novel En realidad Que se llama Placebo Placebo tiene Entre otras cosas fantásticas Es que no tiene puntos y aparte Es solo un párrafo Ya entro con todos los prejuicios del mundo Ya entro No, no, no La voy a agarrar para Yo te juro que la tenés que leer Para cambiar O sea, los llanos Y Placebo Y bueno Y de Pedro Mayral también un montón Es este No tiene puntos y aparte Pero yo nunca leí Un escritor cordobés Por ejemplo Bueno No tengo prejuicios Nunca leí un escritor cordobés Que fuera malo Ok Nunca me crucé con uno Que fuera malo Puedo boxear con Marco Saguinis Claro Mientras leo Claro Que empiezo a le tiro Unas piñas No, basta, basta De esto que está diciendo Sí Pero uno no puede decir Que sea malo No, por supuesto Todo lo contrario Además un bocho Un bocho, total Este Y veo que vos Hacés mucho hincapié En la generosidad Sobre todo en estos dos últimos A los que te pregunté Sí En la generosidad Y en el rol de facilitadora Sí ¿No? Y vos misma Una tarea que tenés Es la de facilitar procesos Así se dice Sí ¿Y qué es eso? ¿Y por qué haces hincapié En el facilitar? Bueno A escribir Se aprende Escribiendo Y leyendo Y animándose Sin embargo Creo que hay Que la escritura Y ahí Lo uno Lo relaciono Con algo que vos Me comentaste Que querías hablar Que tiene que ver Con el yoga Que tiene que ver Con la respiración Yo tengo Yo tengo Una idea Acerca de La unión O de la integración Y que están Como vibrando En la misma En el mismo En los mismos canales Que tiene que ver Con Con un proceso De apertura Y de cierre Con un proceso De inhalación Y exhalación Yo digo Escribir Es como respirar Respirar Es como escribir Y el aprendizaje Principal Por lo menos Mío como persona Toda mi vida Es Aprender A respirar Cuando nosotros Nos conocimos Hace muchísimos años Yo fumaba ¿Te acordás? No No me acuerdo Bueno Mira Y dejaste Y yo dejé fumar Hace bastantes años Y uno de los aprendizajes Más importantes De mi vida Es aprender No solamente A entrar el aire Sino también A dejarlo ir En ese sentido La escritura Y la lectura Y la inhalación Y la exhalación Y los procesos De apertura y cierre Están relacionados Yo como facilitadora De estos procesos Lo que hago es Estar cerca De las personas Dándole herramientas Como pueden ser Herramientas técnicas En algunos casos Como pueden ser Sugerencias de lectura O como puede ser Simplemente Escucharlos leer Algo que hago muchísimo En mis reuniones Con mis autores Es escucharlos leer Sus textos La lectura en voz alta Que tiene también También una cuestión cultural Muy importante La transmisión oral De las historias Que es como Si vos los escuchás Vos como editora Vos no haces talleres Yo todavía no hago talleres Es algo a lo que tengo ganas De investigar en algún momento Pero actualmente Lo que yo hago Como talleres personalizados Porque en realidad Es una hora y media O dos horas de reunión Y las personas Leen lo que escribieron Y yo los escucho Y voy tomando notas ¿No? Esto Yo creo que Con todos los años Que tengo Como ser humano Y también como profesional Ahí tengo Una afinación Un oído afinado Cuando algo Cuando algo funciona Y cuando algo no Entonces Yo lo que hago Como facilitadora De procesos Creativos Y editora Es darle todo eso Darle todo lo que yo recibí De mis maestros De mis facilitadores Se los doy A mis autores A mis escritores Y creo que El yoga también Ahí vuelvo A Una historia bien contada Es como un corazón Que está latiendo ¿No? Se abre Y la sangre Entra Y se cierra Y la sangre sale Y es todo el tiempo Inhalar Y exhalar Y abrir Y cerrar Y contar Y no contar Y contar por debajo Como vos dijiste También en un momento Hay cosas que están contadas Y hay cosas Que están contadas Y que no están dichas Eso también es la literatura Cuando Lo que se dice No se dice explícitamente Pero se está diciendo Esa es como Es la segunda historia Que va por debajo Que es el río Que va por debajo del río Me haces acordar Un maestro de arte Que decía Que uno va al museo Y frente al cuadro Lo que tiene que Olfatear Si está viva Si está viva esa obra No está viva Si está viva Está todo bien Listo Y si te parece Que está muerta Tenés la certeza De que está Está afinada Y que por más Que el catálogo Te venda Lo que te venda Vos ahí te das cuenta Las historias Las historias también Están vivas Algo para decir Y yo lo que hago Es devolverle al mundo Con mi forma De percibir Y de vivenciar El arte Que creo que es lo que Creo que es una De nuestras salvaciones Eso es algo Que nos puede salvar Es facilitar Que las personas Encuentren su voz Para su voz creativa Su voz narrativa Y vos como editora Sí ¿Siempre fuiste facilitadora? No ¿O en algún momento decías No ¿Te fuiste maestra ciruela? En algún momento Esto es una porquería Un poco sí Tuve un aspecto Tuve una etapa Maestra ciruela Que tiene Que es más Mi trabajo como correctora Ajá El trabajo de correctora Es un poco Está más unido A la norma ¿No? O a la O a la En el caso del castellano A la Real Academia ¿No? A las reglas Del lenguaje A la ortografía A la sintaxis Correcta Que por supuesto Que tiene que Son cuestiones Para tener en cuenta El trabajo de corrección Es un trabajo Mucho más Normativo Y el trabajo De edición Y de facilitación Acabo de inventar una palabra Es mucho más Habilitante Y mucho más Generoso Y mucho más suelto El corrector Un poco O la correctora No se puede mover De ciertas cuestiones Yo como editora Sí Y como escritora Ni te explico O sea Lo que pasa que Como estás diciendo Lo que es Escribir Todas esas colartes Es un tipo Que te va a ver Te toca el timbre En la editorial Por ahí te lleva un bodrio Pero te está llevando Su vida Su corazón Y vos le decís Mira esto es un bodrio El tipo se tiene que matar Cuando sale alguien Sí Pero hay cuestiones O matarte a vos O sea No Jamás le diría a alguien Que me trajo un bodrio No O sea No lo podría decir Porque ¿Quién soy yo Para decir que algo es un bodrio? Pero ¿Alguna vez te pareció Que podía haber sido un bodrio? ¿Cómo me lo sacas? No Hay cosas que no me tocan Personalmente Hay estilos O formas de contar Una historia Que a mí no me No me mueven Una sola fibra Que no me conmueven O sea Cuando Yo En la vida Y en el arte Necesito que Que las circunstancias Y las cuestiones Me conmuevan Si no me conmueven No hay No es No es para No es para mí Eso Y eso me pasa también De hecho No trabajo con personas Que Que no me gustan No trabajo con personas Que no me gusta Su Que no me gusta Lo que están contando O sea Yo elijo con quien trabajar La editorial Donde vos te sentás Y sos editora ¿Es la de Estela Falikov Tu vieja? No Ahora no Ahora ¿Cómo anda Estela Falikov? Deliciosa Está divina ¿Y siempre edita cosas? Sí, sí Mamá sigue O está improductiva De jubilar Es No Es una jubilada De 81 años Nada Está Está trabajando Tranquila Con su paso Con su calma Menos que antes Digamos Porque tiene Está más Con su editorial Sí Está Está ella con Michelle Digamos Con mi hermana Claro ¿Y vos En qué editorial Estás trabajando? ¿Cómo se llama? No Trabajo por mi cuenta Yo no trabajo Para un editorial Porque yo leí Por ejemplo Suelto Sí El libro de María O'Donnell Que lo corregiste vos Claro El de María O'Donnell Sobre el secuestro De los Born Claro Sí, ese libro Fue increíble No, yo trabajo Por mi cuenta Y tengo clientes Algunos clientes Es Penguin Random House Que es El sello El editorial Del sello Sudamericana Que es por donde salió El libro De Este que me estás diciendo De Born Trabajo Para otras editoriales También Y en este momento Fundamentalmente Trabajo con autores O sea Trabajo Más que en la edición Con una idea De publicación Concreta Sino más Orientado A trabajar El texto Y la voz Y esto Lo expresivo Y cómo Construir una obra Etcétera Esa es mi Y en este momento ¿Qué estás trabajando? ¿Qué libros estás trabajando Como editora? Estoy trabajando Varios Tengo Te contaba Tengo una Tengo una Persona Que Una mujer Que está Argentina Que está Escribiendo una crónica De sus Primeros seis meses En Tokio Ella se fue a vivir A Japón Con el Con el esposo Y que lo contrataron El marido Trabaja Hace cohetes Cohetes para la luna Digamos Sí A la frase Y ella Lo fue a acompañar Con un bebito De pocos meses Y bueno Ella cuenta Está narrando Su crónica De vivir En un lugar Donde no se entiende Nada O sea No entendés nada Levantás la vista Y es Bueno Esa es una Estoy trabajando Con un autor Que está escribiendo Una novela Que va a ser Una bomba Bomba Esa Prepárate Porque va a ser Increíble No puedo decir Todavía cómo se llama Pero Estamos trabajando Hace Casi un año Una obra Muy original Sí Y Estoy Empecé a trabajar Ahora con una Persona que Vive en Mozambique Una mujer que También está Narrando su Su experiencia En un país Sí No Eso es muy Muy Lo global Sí Sí Tengo que ajustar Los horarios Porque obviamente La que vive en Japón Está 12 horas En el futuro Entonces Ella nos reunimos A sus 10 de la noche Que son Mis 10 Que son nuestras 10 de la mañana Por ejemplo Claro Me haces acordar Nuestra amiga Y compañera Lili Pasos Que desde Bali Indonesia Compañera En el taller De Pablo Ramos Se fue a vivir A Bali Indonesia Y desde ahí Se conectó Con Amazon Sí Y Amazon Le publicó dos libros Y ahora le van a publicar otro Y ahora está en Berlín Se radicó en Berlín Y desde ahí Le van a publicar ¿Vive en Berlín? Sí Ahora vive en Berlín Tenerlo en cuenta Porque es una corresponsal Berlín me está Guiñando el ojo Así Ya estamos en la hora Martín querido Martín Está Larry Levis Larry nos deja Correr un poquito más Porque De lo que decías Cuando hablabas Del cohete Más Lo que habías dicho antes De la respiración Y todo eso O sea Dos veces se me cruzó El nombre de un ídolo mío De toda la vida Que fue Ray Bradbury A mí me encantaba Ray Bradbury Que era el de los cohetes A ver pasos Crónicas marcianas Y tiene un libro Que es sobre el zen Y el arte de escribir Es decir El tiempo que respira Despacito Y pone el arquero Que pone el arco y la flecha Claro Y bueno Ya no me acuerdo Lo que decía Porque dije Ah está loco Igual mejor con los cohetes Que con esto Pero el libro lo tengo Jamás tiraría un libro Ni haría correr Un libro de Ray Bradbury ¿Quién fue el mejor escritor O la mejor escritora Tu ídolo Que a vos te gusta ¿Como lectora? Sí De toda la vida De ahora De hace cinco minutos El primero que se me viene Sí ¿Puedo decir dos? Sí Bueno Primero uno Y después el otro Me encanta Alessandro Barico Ah mira Me gusta muchísimo Toda su obra Me parece un Una persona brillante Y acaba de sacar un libro Que se llama Abel Que acaba de salir en castellano Y que me parece que Es incluso mejor que Seda Seda para mí es una obra maestra De la literatura universal Y justo ayer Vi una nota sobre Paul Oster Me gusta mucho también Claro Es un cap Paul Oster Y cuando recuerdo que se murió Te juro que me dan ganas de llorar Y porque era fumador también Era un tipo bárbaro Era un tipo bárbaro Sí, sí, sí Che, este Carolina Koenigstein Muy buena la visita Horacio Ya estamos en la hora Ya estamos en la hora de que se viene El programa de Larry Levy Que es una aplanadora De política De ideología De ciencia Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo No, vos lo sabés Es un desfile De bocho Que vos no sabés Y te van a tomar el examen Yo acá por la duda Tengo para tomar nota Han pasado profesores míos Por acá Digo, ahora qué hago De que me desfrazo Si te parece Martín Loza Para despedirnos Hay un tema de Marcelo Angelo Caruso Que hoy nos clavó Sin vergüenza Pero nosotros No por eso Una forma de extrañarlo Vamos a ponerle el tema El tema No, te apaguen todo El otro Que te voy a decir Cómo se llama Porque es un tema nuevo Que lo hizo con Marcelo Zalio Zeta LLIO De quien me habló Maravilla Caruso Que el título es La guía es tu forma Guau Es un título poético Este te lo recomiendo A Caruso Como novelista también Bien Lo que pasa es que Ella anda siempre Con sus editores Son los de Milena Cacerola Anda ¿Cómo es el título De la canción? Es La guía es tu forma Lo pone en el aire Martín Loza Que es nuestro Gerardo Sofobits De Radio Caput Y ya está Y nos vamos Chau Gracias No existen palabras Hablar de castigo No poder olvidar No es costumbre Es la sangre La guía es tu forma Luz inalterable No es costumbre Es la sangre Y alguien tendrá Que sangrar Sin piedad La sangre es El pasear